El Fondo para la Transformación y el Crecimiento lanzó una línea de equipos de riego para Pivot Central. El monto máximo financiable por postulante es de un millón y medio de pesos. Y el objetivo de esta reunión es la implementación, nos informar a la comunidad de la implementación de una línea de crédito para el uso eficiente del agua, una línea que hemos denominado de Pivot Central. Es un método de riego presurizado por el cual podés obtener importantes ventajas y uso eficiente del agua de más del 70, 80 y hasta 90% de eficiencia. Como sabemos que el agua en Mendoza es un bien escaso, una de las prioridades para que Mendoza tenga un futuro promisorio es el uso eficiente del agua. No se puede seguir desperdiciando agua en Mendoza y obviamente en esto la presencia del Estado es indispensable. Y bueno, a través del Fondo de la Transformación se necesita y se requiere financiamiento adecuado para que todos los productores puedan acceder a disponer de este tipo de equipamiento. Se puede financiar hasta un millón y medio de pesos. La gran condición financiera y ventaja de esta línea es que es un crédito hasta 8 años donde podés contar con un año de gracia dentro de ese periodo a una tasa del 50% cartera general del Banco Nación. Para que hoy quiera conocer, digamos, a cuánto asciende la tasa, es del 2 y medio anual en estos momentos. No se paga IVA sobre la tasa, gastos administrativos ni gastos de gestión de crédito. Y bueno, se garantiza con hipoteca. Y el monto del financiamiento depende básicamente de la cantidad de hectáreas que vas a beneficiar con el riego, más algunas obras complementarias que están previstas, como podría ser la construcción de una perforación, represa, la electrificación del campo a través de una línea de media tensión. ¡Gracias!